Ajá, D-Yo, DJ Diki, Say One, Niton y Cassie Es Lito y el Paul Acán, mami, chula, sandunguea, titerita, bandolera Es Lito y el Paul Acán, son perrea Yo quiero verte completamente desnuda, mami Déjame agarrar tu cintura, déjate llevar por mi soldura Que ha dejado a todos los que estantes en coma Quisiera ser el motivo de tu locura Enfermarme con tu peso sin tener la cura Tú me tortura y no me resisto Me has convertido en un adicto A los gistros, un maniático Sexual, con una mezcla de mente criminal Que se destaca por perrear con la llave Así que baila y sobeteame que eso quiero Un perreo en la pista bien a fuego Otra canción más que pego y me agrego A decir que a tu novio le dan celos Y sabe que cuando bailamos te jalo por el pelo Y que tenerte en mi anhelo Para darte de mi sandungueo Con DJ Diki sin miedo Titerita, bandolera Déjate llevar por la gritona Súbeme, sobeteame Déjate llevar por la gritona Súbeme, sobeteame Mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho, mucho reggaeton para bucona Mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho, mucho reggaeton para bucona No tengas miedo y baila conmigo Los dos son los nefiosos de estilo de Cassidy Y el beat de Diki Con silencio, no tengas miedo y silencio Conta bailar Con silencio, conta bailar Póngelo a bailar Mujer que sepan que bien te ves Dito MC Cassidy Mucho reggaeton pa' la buscona Mucho reggaeton, mucho reggaeton Mucho, mucho reggaeton pa' la buscona Ey, yo DJ Diki Say love Es Lito y el Paul Akane Yeah, yeah